Muy buenas noches Buenas noches señoras y señores, el placer una vez más de estar con ustedes en vivo aquí en Canal 3 Artigas Televisión, programa que sale los lunes, los miércoles y los viernes de 20 a 21 horas, hablemos, hablamos con nuestra gente, nos encontramos con nuestra gente aquí en el estudio, en nuestro programa por supuesto para compartir diferentes realidades, diferentes procesos, diferentes transformaciones, el que hacer de nuestra gente es tan importante para nosotros, de dónde viene, hacia dónde van, conocer a nuestra gente, que usted sea partícipe de conocerlos, a ellos, los que construyen una sociedad mejor, que con su talento, que con su arte, que también con su empeño y dedicación, solidarios muchos de ellos, comparten y construyen una sociedad, por supuesto, que día a día, cada uno de nosotros, de alguna forma, aportamos nuestro granito de arena para poder realizar los sueños de otras personas y los propios nuestros, así que es tan importante conocer a nuestra gente, las personas que vienen aquí, las personas que vienen aquí, tienen tantas historias, tantas riquezas, por supuesto que son historias de vida en un proceso constructivo, desde que nacemos hasta que partimos a quien sabe dónde, a un lugar mejor seguramente, vamos a partir, mejor que este, sí, seguramente va a ser así, vamos a partir para un lugar mejor. Bueno, hoy tenemos un nuevo programa, en el primer bloque, en el primer bloque de entrevista, vamos a estar hablando de la solidaridad, solidaridad que viene junto con Madrinas por la Vida, que hacen un, de todo, ¿no? Hacen algo magnífico para ayudar a tantos niños y a tantas madres, porque realmente es eso. Luego, en nuestro tercer bloque ya, vamos a estar hablando de música, de arte, de piano, vamos a estar con un artiguense de pura cepa que realmente deslumbra el mundo con su arte, con sus composiciones. Y bueno, hoy tenemos un programón pautado para ustedes aquí en Hablemos. Gracias por ser partícipe de este programa, gracias a Lacha Bomba por vestirnos siempre. En minutos, luego de la tanda, ya vamos a estar con nuestra primera invitada de la noche. ¿Por qué? Porque Hablemos también es para todos.